hoy les presento daikumer yu gaikin los villanos hola retro amigos continuamos con la serie de vídeos de el gladiador ahora les hablaré de los villanos los personajes infaltables en una buena serie de mecas el pueblo celano los celanos retro amigos son los habitantes extraterrestres del planeta cela ubicado en la atmósfera de sigma en la constelación de signos a una distancia de 6000 años luz de la tierra cuando su planeta estuvo a punto de ser devorado por un agujero negro se vieron obligados a refugiarse bajo tierra gracias al alto progreso tecnológico construyeron un sol artificial para su civilización subterránea anticipándose al empeoramiento de la situación construyeron el gran darius un robot capaz de guiarlos hacia la salvación pero que sólo será capaz de invadir militarmente la tierra para hacerla su nuevo hogar pero finalmente sin éxito sin embargo no todos los habitantes de cela comparten la política de su líder de hecho muchos creen en una posible convivencia pacífica entre los dos pueblos y varias veces en la serie se destacan relaciones de respeto y amistad personal entre representantes de las dos razas el ejército oscuro del terror son una fuerza de invasión de la tierra desde el planeta cela organizada por el emperador darío el grande las principales armas operativas son monstruos oscuros creados combinando el excelente poder científico del planeta cela sus altos miembros incluyen a darius y los cuatro reyes celestiales llamados también los caballeros de la cruz de la muerte nombre que reciben al utilizar sus naves y formar una cruz para usar ciertas habilidades tienen a su mando a los caballeros oscuros que son soldados biológicamente modificados y los hombres ave negra que fueron creaciones más recientes aunque los celanos tenían capacidades científicas y armas avanzadas no lanzaron un ataque a gran escala hasta que el planeta cela colapsó esto fue debido a una abrumadora falta de fuerza militar total en el episodio 44 toda la fuerza intenta invadir la tierra pero a pesar de la ausencia del daiku medio y el gaikin lo pasan mal incluso contra las fuerzas de defensa japonesas quienes también son ayudados por el skylar el mes o rieva solar el propio darius existe desde hace varios miles de años cuando la estrella sigma que choca contra el sol de cela se convirtió en un agujero negro darío el grande black darius o también llamado darius el grande es el líder supremo del planeta cela posee una larga barba y una boca en la frente lidera a los cuatro grandes sus subordinados directos creados por él que lo ayudan en su campaña para conquistar la tierra además de sus generales darius comanda los ejércitos del horror negro que componen el ejército de cela darius es un robot construido por los habitantes de cela para guiarlos hacia un futuro mejor para escapar de la amenaza del agujero negro mide más de 50 metros de altura el mismo tamaño que el gaikin en el último episodio en tabla combate con gaikin en donde es derrotado definitivamente el verdadero propósito de darius no es sólo invadir la tierra sino también conquistar el universo entero como afirma claramente al comienzo de los episodios 1 y 3 por esta razón los planetas que se determinó que no serían una fuerza suplementaria para la conquista del espacio como la tierra precibilizada y la estrella esmeralda no fueron considerados candidatos a la migración y los daños humanos y materiales aumentaron aunque intenta salvar a los extraterrestres cela del peligro de extinción no puede comprender el corazón humano único de amor y confianza por lo que elimina a todos aquellos que abogan por la inmigración debido a la amistad con los terrícolas los cuatro reyes celestiales son los cuatro lugartenientes del gran darío también llamados los cuatro grandes tres de ellos visten túnicas con capucha y el cuarto tiene cara de insecto con grandes ojos redondos al igual que su líder son muy grandes miden entre 15 y 20 metros el cuarto de ellos se enfrenta poderosamente al daiku medio en el último episodio cuando todos los robots se la fueron destruidos los cuatro reyes viajan cada uno en una nave con forma de pez llamada grotectores y cada uno se caracteriza por un color diferente verde azul rosa y marrón al igual que darius tienen emociones como alegría ira tristeza y felicidad pero no pueden comprender los sentimientos románticos o la tristeza por perder a su familia inmediata al mismo tiempo no tenían sentimientos de rebelión hacia darius o antipatía entre ellos por lo que nunca tuvieron una ruptura hasta el final el cuarteto está conformado por general desmont el rey del este tiene orejas grandes y lleva una capucha negra es el más tranquilo de los cuatro reyes celestiales y nunca se ha enojado por lo que a menudo actúa como organizador al igual que dunkel rara vez asume el mando en el episodio 44 es aplastado y destruido por el daiku medio gaikin general asimov el rey de occidente siempre usa una máscara verde parecida a un insecto y es el único que no tiene cuernos ni látigo lo que lo hace único asimov fue el primer miembro de los cuatro reyes celestiales en aparecer en el episodio 14 cuando capturaron a la tripulación del daiku medio es el que más veces comanda el equipo después de killer en el episodio 44 cuando el sorgaser del gaikin lo destruye se revela que la persona debajo de la máscara es un cabeza rapada doctor dunkel el rey del sur es el único científico entre los cuatro reyes celestiales con un rostro hermoso su título es doctor pero usa una armadura como los otros cuatro reyes celestiales es el responsable de diseñar y fabricar monstruos oscuros y desarrollar armas aunque suele estar tranquilo tiene un lado que se enfurece cuando su misión fracasa como resultado de que se le niegan sus afirmaciones como el último de los cuatro reyes celestiales se enfrentó al gaikin con una espada pero su cabeza fue destruida por una doble cruz y explotó general killer el rey del norte tiene un cuerpo ligeramente con sobrepeso y apariencia de guerrero jabalí es el más expresivo aunque es brutal y beligerante también hay momentos en los que utiliza estrategias y presenta argumentos cautelosos le gusta ser el primero en ganar y es el que más veces toma la delantera también tiene un lado fuerte y cruel llegando incluso a dejar de lado las opiniones de otros generales y purgar a los subordinados que fracasan en sus operaciones cuando perdió todas sus tropas en el episodio 44 su bravuconería desapareció y mientras huía fue destruido por el hydro blazer del gaikin los caballeros oscuros son el equivalente a un suboficial se distinguen por tener ojos de reptil y labios gruesos y llevar un casco son una versión superior de los hombres ave negra y lideran a estos para luchar y reclutar alienígenas a la a veces luchan abordando un monstruo oscuro después de un tiempo dejan de aparecer en la serie hombre sabe negra la llamada clase combatiente o soldado además de infiltrarse en la tierra y realizar actividades de sabotaje también operan el protector y pilotean la red barran una cápsula espacial se crean lavando el cerebro y modificando biológicamente a los habitantes de cela y tienen la capacidad de volar y transformarse para imitar a los terrícolas y estos retro amigos son los enemigos del gladiador los extraterrestres del planeta cela al mando de darío el grande y sus cuatro reyes celestiales en próximos vídeos les hablaré sobre los mecas y monstruos que utilizaban para tratar de vencer al daikumer y ugaikin y así lograr su conquista mundial bueno retro amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden regalarme un me gusta comentar compartir y suscribirse también visítenme en mis redes sociales los links están en la descripción saludos y hasta el próximo retro vídeo